Hola, creo que fue a través de Twitter que llegué a esta entrada del invitado de invierno, un blog en el que lo explican todo con mucho detalle. En su día ya había publicado una receta curando aceitunas, pero la verdad es que no acababan de quedar bien. Y leyendo este post me he dado cuenta de que el proceso es algo más complicado de como yo lo hacía. Vamos a empezar recogiendo las aceitunas y lo haremos con algo de postureo, porque cuando me puse a darle al olivo con la caña fue un fracaso absoluto. Se necesita un rastrillo o las manos, que es como lo hice yo. Eso sí, la caña sirve para los almendros, por ejemplo. Bien, una vez hemos recogido las aceitunas, las vamos a lavar bien, vamos a descartar las hojas. Y las vamos a dejar en remojo 24 horas. Ya veréis que las que no estén muy bien, van a salir a flote y simplemente las descartamos. Al día siguiente, con las aceitunas limpias e hidratadas, las vamos a curar. Entre muchas comillas las vamos a cocinar. En este paso hemos de ser muy cuidadosos porque la sosa caustica es muy corrosiva y nos puede estropear la encimera y también nos puede estropear las manos, los ojos. Así que con mucho cuidado vamos a mezclar 15 gramos de sosa caustica por cada litro de agua. Siempre tenéis que tener el agua primero y después añadir la sosa caustica, porque así enseguida la concentración de sosa caustica es muy poca. Si ponéis la sosa caustica en el bol y después añadís el agua, al principio habrá mucha concentración de sosa caustica y eso no nos interesa. Después removemos bien, mejor si es con una cuchara de plástico. Y cuando la sosa caustica está bien disuelta, añadimos las aceitunas. El curado puede variar en función del tamaño de la aceituna y de la concentración de sosa caustica, es decir, si pusierais más sosa caustica las tendrías que dejar menos tiempo y también las aceitunas más grandes tardan más en curarse. En todo caso, no las dejéis más de 24 horas. Yo las dejé toda una noche y al día siguiente las lavé bien otra vez y las volví a poner en agua, pues al final creo que fueron tres días cambiando el agua un par de veces cada día. Antes de envasarlas estaría bien que tuvieseis papel tornasol para medir el pH. Tienen en algunas farmacias, a mí me costó algo encontrarlo, tenéis unos 200 papelitos por 10 euros. Yo lo hago al final porque el día de la grabación todavía no había encontrado papel tornasol. Bien, ahora vamos a hacer la salmuera y en el bloque limitado de invierno recomiendan 50 gramos de sal por cada litro de agua, es decir, salmuera al 5%. Se podría añadir algo más de sal, pero bueno, en ese punto está bien. Yo voy a añadir un par de hojas de laurel y un par de guindillas y así ganamos un punto de sabor. Añadimos el agua que cubra bien las aceitunas. Tapamos el bote y el tiempo de curación en bote pues varía bastante. Debe ser en un lugar fresco y seco. Si no tenéis un sitio así pues simplemente las metéis en la nevera. Y yo me he esperado un par de meses a probarlas y todavía están algo duras. Bueno, es un proceso entretenido. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.